Música Buenos días montañeros ya estamos a lunes y hoy os traigo una recomendación que creo que es muy útil y que la verdad es que yo la estoy usando un montón bueno y se trata de estos dos saquitos yo os voy a enseñar estos dos este nos lo regalaron ya que es de Berbaudet y bueno pues es así de algodón como tienen por aquí para apretarlo y este que lo hice yo este lo hice yo este la un poco más dura y demás y bueno veis pues que no está perfecto pero bueno la verdad es que es muy fácil de hacer con máquina y lo hice yo tengo varios hechos y os voy a explicar para qué bueno pues yo este tipo de saquitos lo recomiendo un montón porque mira para la moda del cole en la mochila para la bolsa del carro que llevo para cuando nos vamos de viaje meter las zapatillas o la ropa interior lo uso para un montón de cosas y esto que quiere decir bueno pues ahora os enseñaré una foto pero es poner una cintita en el cuello de las chaquetas para que los peques la puedan colgar con facilidad en las perchas y así ayudemos a su autonomía bueno y esta chaqueta que habéis visto con cinta a la roja yo lo hice la cinta planchándola con las etiquetas de marcarropa.com que aún tenéis descuento bueno pues ahí va mi idea para ayudar a la autonomía de los peques os dejo a continuación el descuento del 15% de marcarropa.com ahí va bueno más que recordaros quería comentaros algo y es que en este vídeo es cuando os cuento como estamos evolucionando con la fruta trocitos de noa y que están y ahí os cuento que estamos con trocitos pequeñitos y también os digo que se lo estamos mezclando con yogur o con petit swiss vamos alternando y demás y parece que vamos bien pues quiero enseñaros los trozos que le estamos dando ya pues mirad todos estos trozos y así de grandes es como se los come ahora y pues lo mezclamos con petit swiss con yogur según así que estamos súper contentos hola montañeros hoy os traigo una recomendación muy chula que me han traído al cole y se trata de este cuento el topo que quería saber quién se había hecho aquello sobre su cabeza es súper gracioso habla cerca de las heces sí las cacas vaya bueno pues para los niños realmente las cacas no es lo que es para nosotros sino que es algo que han hecho ellos y bueno no les da el asco ni nada como nos da a nosotros entonces es un cuento muy divertido que habla de las cacas que los animales montañeros yo lo he contado hoy en el cole a los peques les ha encantado se morían de la risa y bueno yo lo recomiendo mucho momento retirada de pañal momento cacas en el váter creo que es muy divertido así que aquí va mi recomendación de hoy buenos días montañeros os quiero enseñar lo que recibí ayer mirar 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 mi pedido de Hoffman para estas navidades voy a enseñaroslos bueno este álbum ya os lo enseñé y he pedido dos para los abuelos estas navidades creo que les va a encantar y es que tenéis que estar súper atentos a las ofertas ya os lo dije yo de casualidad encontré el 50% así que pedí los dos al precio de uno hay que estar súper atentos bueno y ahora este calendario súper chulo de pared para la visa creo que le va a encantar porque además como se puede escribir va a estar súper contenta bueno mirar para que veáis se puede personalizar todo incluso todo esto se puede personalizar pero yo iba con un poco de prisa porque se me acababa la oferta del 30% que la verdad lo que me ha ahorrado han sido los gastos de envío pero bueno algo es algo ya sé así que montañeros mis recomendaciones que si estáis pensando hacer algo personalizado para estas navidades que no os duermáis en los laureles que luego nunca llega a tiempo así que ahora hay tiempo poneos a ello y es que no sé si recordaréis que hace bastante tiempo os hablé de una pizarra que había encontrado porque quería para hacer fotos chulas y la había encontrado de tiza y os preguntaba si conocíais alguna de rotulador pues bueno pasó el tiempo y como no la encontré pues ya la utilicé y de hecho subí algunas fotos de recetitas y demás utilizando esta pizarra pero hoy la he encontrado montañeros la he encontrado pues bueno no la he comprado no la he comprado pero la tengo localizada le he hecho una fotito para que la veáis es de un bazar o sea que sí que existen y ya la tengo localizada si la necesitáis buscarla que existe bueno y es que a mí me encanta enseñarle poesías a los niños y sobre todo pues utilizo poesías en las estaciones del año así que bueno os voy a enseñar la poesía que hemos sustentado en otoño es que me trabo me trabo de ver cómo pasan los segundos y quiero hablar rápido me da igual voy a ir despacio vamos a enseñaros la poesía del otoño a ver voy a enseñarosla y luego os explico cómo lo tengo hecho para que os lo podáis hacer empiezo y ahora cuando se corte vuelvo a hacer otro otro story empiezo el otoño empieza lo siento en el aire y es y es que las hojitas empiezan el baile ellas se sueltan giran hacia abajo y a los barrenderos les da mucho trabajo el otoño es bonito con días de sol y todo el paisaje se vuelve marrón marrón y amarillo como el membrillo marrón y dorado todo empapelado el paisaje cambia el otoño empieza disfrutemos juntos de toda su belleza bueno pues mirad tengo en cada cartulina tengo la imagen y detrás aparte de que está numerada súper importante bueno pues pone la poesía que yo ya me la sé el dibujo hace referencia a aquello que estamos diciendo y luego bueno pues habéis visto esta entonación que yo le he puesto con estas paradas y demás para que se les quede un poquito más fácil bueno es impresionante lo rápido que se les queda a los pequeños una pasada por larga que sea podéis hacerlo de lo que queráis podéis hacerlo con cuentos con poesías con canciones en inglés en otro idioma como queráis yo creo que es un método súper chulo y que se les queda muy fácilmente hola montañeros hoy vengo aquí por haceros mi recomendación del día y hoy no es otra cosa que este cuento clásico de caperucita roja no puede faltar en nuestra biblioteca y ahí va unas cuantas reflexiones que he hecho hoy este modelo de cuento me ha gustado mucho porque si os dais cuenta tiene como relieve entonces está chulo para ellos para que lo puedan tocar un poquito no sé si os dais cuenta por aquí este está hundido así que bueno me ha gustado mucho pero he reflexionado otro punto a favor de este libro antes de contaros mi reflexión es que las páginas son duras con lo cual va a ser bastante duradero cosa muy importante porque se nos estropean con mucha facilidad y ahí va mi super reflexión después de leerles el cuento varias veces a los peques ¿por qué los lobos son tan malos malos? el cazador le raja la barriga y le saca a caperucita y a la abuelita se come a la abuelita el lobo a caperucita pues eso que aparte de saber que es el cuento clásico de toda la vida igual los clásicos no están tan bien estructurados así que como no me ha gustado nada el cuento ni quiero contarlo de esta forma he sacado unas imágenes de internet y voy a hacer pues eso que voy a hacer mi propio cuento con una nueva versión y lo quiero contar así y si lo quiero contar también así a Noah al igual que los tres cerditos y todo bueno todos se pueden dar un poco la vuelta para que no sean tan trágicos ni tan pues eso que además de esta reflexión que he hecho me ha venido otra y es que claro luego empiezan los miedos por la noche problemas para dormir el lobo la oscuridad todo y quizá a través de los cuentos sin darnos cuenta nosotros estamos transmitiendo ese miedo así que bueno montañeros a pesar de que bueno os recomiendo el cuento súper chulo de tacto y de todo me gusta otra versión la verdad pero bueno mi recomendación sería cuentos y capelcita roja contado como queráis pero contad buenos días montañeros ya estamos aquí con una nueva recomendación y hoy mirad mi recomendación se trata del delantal y el gorro de Ikea bueno quiero que sepáis que es más más largo pero que yo le hice aquí un dobladillo porque era demasiado largo para Noah luego tiene aquí un velcro y en el otro lado y arriba igual así que es perfecto además a conjunto lleva el gorro que tiene aquí una gomita para acoplar así que bueno creo que es el conjunto perfecto para nuestros cocineros así que si estáis buscando un delantal y un gorro para vuestros peques y os volvéis loco porque no sabéis dónde comprarlo en Ikea lo tenéis y está a muy buen precio no recuerdo muy bien a cuánto está pero me salió súper baratito así que bueno montañeros esta es mi recomendación de hoy y es que a ver se acercan fechas navideñas donde tenemos que comprar regalitos a personas muy especiales personas que son importantes para nosotros y yo tengo un regalo especial ahí va bueno pues os quiero recomendar a esta cuenta que os dejo por aquí ir a echar un ojo tiene pulseras que son una pasada elegantes hechas con amor con todo el cariño así que montañeros antes de daros el código descuento quiero que veáis algunas de las pulseras de las que os estoy hablando y ahora si no me enrollo y aquí os dejo el código descuento para que podáis ir y comprar estas pulseras tan bonitas y pasamos a la segunda recomendación y es que hace un tiempo me puse en contacto con una maestra para que me pasara algunos materiales para trabajar en el aula y en casa con Noah y Deni su aula os voy a enseñar bueno pues mirad son estas casitas que tienen los diferentes por ejemplo verduras yo esto lo he hecho yo he puesto velcro y aquí además he puesto imanes para poderlo poner en una pizarra magnética en la nevera por ejemplo ¿qué es lo que he empezado a hacer? animales salvajes le encantan bueno pues nada los estoy quitando y que los vaya poniendo en los cuadraditos así trabajo la coordinación oculomanual vocabulario buenos días montañeros me pongo así de elegante porque es viernes bueno hoy traigo una recomendación que me la hizo mi señor marido y me dejó así y es que en la cómoda de Noah donde le cambiamos el pañal en el cajoncito yo tenía una cajita de pañuelitos y cada vez que le sonaba o algo pues yo cogía un pañuelito ahí claro las cajas iban a semana y mi marido me dijo mira lo que he descubierto y se acabaron las cajas de pañuelos os lo voy a enseñar aplastamos bien por los lados y cogemos ahora el cartón y estiramos para arriba es un poco complicado pero y ahora buscamos la puntita y lo tenemos mirad y ahora ya sacaríamos por aquí y y siempre tenemos la puntita y en cualquier cajón queda aseado que os parece como os quedáis porque yo me quedé con la boca abierta eso sí este es el segundo rollo que abrimos y me ha funcionado fenomenal así que estoy encantadísima